En anteriores vídeos hice una review de la marca Fashion Nova donde compré un abrigo que me quedó un tanto grande Ese abrigo luego lo regresé, lo pedí en una talla más chica y el abrigo me quedó muy pequeño Entonces como no tenía una talla que me quedara realmente bien, decidí regresarlo y con ese mismo dinero comprar dos artículos que de verdad me tienen bastante emocionado El primero de ellos es este cuello de tortuga que ya he estado usando últimamente, compré otro cuello de tortuga de la marca Fashion Nova Este lo compré en un color blanco y luego compré este suéter que tiene rayas blancas y color crema que la verdad está bastante cool Los dos suéteres, por los dos gasté menos de 20 dólares así que fue un deal muy muy bueno Estoy bastante emocionado de mostrarles cómo voy a usar estos dos artículos para que ustedes vean Si les vale la pena les voy a dejar los links de estos dos artículos que compré a ver si les interesa y quieran hacer outfits más o menos similares o algo parecido a los que voy a hacer el día de hoy La calidad del cuello de tortuga está bastante bien pero sí voy a decir que es algo transparente Como pueden ver prácticamente ahí se ve mi mano entera y se notan los detalles aquí que es en el sticker, en los otros stickers aquí Se notan bastante los detalles que es un tanto transparente, esta la recibí, no la he lavado, no la he secado, así fue como la recibí Con respecto al suéter, este lo pedí en talla L y la verdad que está bastante cool, se ve casi como un suéter oversize Tiene rayas en color crema y negro, lo cual está bastante bien Lo único detalle es que por ejemplo aquí en las margas se nota que está el hilo en color negro Por aquí también y este es un pequeño detalle que noté sobre este suéter Quiero empezar por usar el cuello de tortuga con este traje de Zara en color azul Creo que le va a dar ese toque más de elegancia y va a cubrir un poco las zonas que no quiero mostrar Porque ya se nota que es un tanto transparente, así que vamos a ver qué tal se ve con esta combinación Así que ya volvemos Ok, así es como se vería el cuello de tortuga con el traje, creo que le da bastante estilo Pero la verdad que es una prenda bastante cálida, está súper bien como para salir a tomar un café Salir a una reunión de trabajo o algo por el estilo, creo que esto le aporta bastante clase Así es como se ve el outfit, díganme ustedes sus impresiones, qué piensan Yo creo que está bastante cool, es bastante relajado pero elegante, creo que tiene bastante estilo Díganme ustedes sus impresiones sobre este outfit allá abajo en los comentarios que los voy a leer Para el siguiente outfit tengo pensado hacer algo más blanco y negro Así que lo que voy a usar son estos pantalones en color negro de Hollister Y voy a usar este jacket en color negro de Zara Ok, y este sería el outfit ya con el jacket Tengo también los pantalones en color negro Y estoy algo indeciso en los zapatos porque tengo estas botas Estilo militar, a ver si le da como un toque más de bad boy O puedo seguir usando los mismos zapatos Me voy a poner uno de cada para que ustedes me digan cuál se ve mejor Ok, este sería el outfit con los zapatos blancos Creo que se ve bastante cool Da un toque más estilo, más como para el día Pero si quiero ir a la noche, un estilo un poquitito más bad boy Creo que las botas se ve mejor Así que creo que me voy a ir con las botas para este Díganme ustedes qué zapatos usarían Si los blancos o los negros Un complemento que no puede faltar en este outfit Son unos accesorios Tengo estos de la marca Basier Que creo que le van a añadir ese toque que le falta a este outfit Que es como que está muy vacío Y por supuesto, como no podía faltar para este outfit Unas buenas gafas Estas de aquí son Raven Que se ven bastante bien Estas son los Round Metal Y así es como se quedaría el outfit Con las botas en color negro Digamos ustedes qué piensan Por supuesto, para complementar esta fragancia Ya que es un outfit así bastante cálido Una fragancia como Versace Eros Le va excelente a este outfit Así que, digamos ustedes qué piensan Sobre este outfit Si lo usarían o si no Un outfit donde predomina el color negro En varios tonos Y, por supuesto, el cuello de tortuga Que le añade ese toque más como de estilo Más clase Creo que este outfit se ve bastante bien Accesorios Estamos listos ¿Qué piensan de este outfit? Déjenme su opinión en los comentarios Si este es el outfit favorito ¿Cuál prefieren hasta ahora? Y por supuesto que también les tengo que mostrar Cómo se vería el outfit sin el jacket Tenemos una combinación del blanco con el negro Esta es una combinación infalible Digamos ustedes también qué opinan de este outfit Si usarían un cuello de tortuga Yo quiero saber si ustedes son amantes O han usado un cuello de tortuga De verdad que Para mí Estas son como que las primeras veces Que he usado un cuello de tortuga Y la verdad que las estoy disfrutando bastante Creo que es una pieza que Es una pieza que pasa desapercibida Creo que No es tan importante No es tan imprescindible Pero creo que tiene bastante estilo Y aporta bastante elegancia Ok, para el siguiente outfit Creo que estamos en una muy buena posición Porque voy a usar los mismos pantalones Y las mismas botas Para usar este suéter En rayas de blanco y negro Así que vamos a ver cómo queda Ok Y esta de aquí Es el suéter en color blanco y negro Con los mismos pantalones en color negro Y tengo los zapatos Los mismos accesorios De la marca Bacier Y por supuesto Tengo los mismos lentes Este sería un outfit Que la verdad que representa Una vibra Bastante bad boy Creo que una chaqueta de cuero Es el complemento perfecto Para este outfit Ya este outfit Así Da una vibra Muy muy De bad boy Así que este outfit Está bastante cool Creo que este suéter Me gusta mucho La textura Me encanta Debo decir que Es una textura así Bastante suavecita Se siente Se siente súper bien Si nos ponemos la chaqueta Así es como nos vemos Ok Este outfit es una vibra De bad boy Pero por completo Creo que la chaqueta de cuero Es como muy extra Así que me la voy a quitar Así es como se ve Este outfit Creo que está súper súper bien Para cualquier ocasión La verdad que Para ir a cenar Para ir al cine La verdad que tiene bastante Bastante estilo Digamos ustedes Que piensan sobre este Suéter A mí me gusta muchísimo Creo que es de mi precio Favorita que he comprado De Fashion Nova Hasta la fecha Para modernizar un poco más Este outfit Lo que voy a hacer Es añadir estos pantalones Un poco más anchos Estos son de la marca Zara Me costaron como 11 dólares Así que Tengo un outfit de 20 dólares Literalmente Así que Vamos a ver cómo queda Y una de las formas Para modernizar un poco más Este outfit Fue añadiendo estos pantalones Un poquitito más anchos Este Con estos zapatos Puma Que se ven un poquito más chunky Combina más con este pantalón Y creo que este outfit Tiene una vibra más moderna Le añadí los Ray-Ban Estos son los brown metal Pero con Con el borde en dorado Y creo que le hace Toque más estilo No sé Si ustedes son de combinar metales Porque tengo accesorios En color plateado Díganme ustedes Qué opinan sobre este outfit A mí este outfit Me gusta Me gusta Lo usaría así como para Algo más casual Al centro comercial A comer un helado Algo así como Muy puntual Algo como para usarlo Durante el día Incluso como una reunión Con amigos Creo que también Estaría bastante bien Este outfit Creo que está Bastante moderno Díganme ustedes Qué piensan Este outfit Está súper cool A mí me parece Que está Bastante moderno Los pantalones Así más anchos Le dan como ese toque De estilo Y bueno El suéter Como también es Oversized Queda bastante bien Díganme ustedes Qué dicen Si usarían este outfit O no Literalmente Este me costó Como 9 dólares Y este como 11 Así que ahí está 20 dólares Con unos zapatos blancos Ya tienen un outfit Bastante moderno Qué opinan Cuál fue su outfit favorito El cuello de tortuga Con 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 el traje El cuello de tortuga Con el jacket En color negro Este suéter Con Los pantalones Un poco más skinny Las botas O Este outfit Con los pantalones Un poco más ancho Y los zapatos blancos También un poco Un poco más anchos Y es que si quiero irme A lo moderno Total También me podría poner Estas gafas Gucci Me parezco a Bad Bunny Díganme ustedes Si no Díganme ustedes Qué piensan Sobre todos los outfits Cuál fue su outfit favorito Todo eso Lo quiero saber Por aquí en los comentarios Así que Déjenme bastantes comentarios Que quiero tener Conversaciones con ustedes Eso es todo Por este video Díganme ustedes Cuál fue su prenda favorita Si el suéter O el cuello de tortuga Cuál le gustó más Les voy a dejar Los links en la descripción Por si acaso Quieren comprar Estas mismas prendas Nos vemos Chao